La Perfumera, temporada 3, episodio 3. Bien, espero que todo esté enfocado. Ah, bueno, de verdad quiero verlo. Ajá. Hablamos luego, debo irme, adiós. Uy. ¿Qué pasa? ¿No le enseñaron a tocar? Oiga, la señorita Natalia no está aquí. ¿Qué estaría haciendo aquí, eh? No lo sé, es que no puedo comunicarme por teléfono con ella. ¿Han traído las claves para el laboratorio? Lucia, no son claves, sino autoclaves. Trabaja en una compañía de perfumes. Debe conocer cómo y con qué trabajamos, por favor. Oigan, ¿qué les pasa hoy? ¿Tampoco a ti te enseñaron a tocar? Señor Vadim, hay una confusión con las autoclaves. Ya me informaron de eso. Las ordenó la señora Natalia, pero no la localizamos. Nadie tiene el poder legal para firmar las facturas. ¿Qué quiere usted que haga? ¿Qué quieren que se me ocurra hacer? Señor Vadim, usted y el señor Alejandro son los únicos que pueden firmar las facturas para entregar los bienes, además de la señora Natalia. Las autoclaves fueron entregadas de un cargamento especial de Alemania. No pueden regresarlas ahora, ¿correcto? Sí, sí, sí. Vayan, iré en unos segundos. De acuerdo. Lucia, espere. Ah, ¿sí? Necesito que haga algo. ¿Sabe qué? Deme una tarea normal. La última vez me dijo que... ¡Silencio! Esta no es una tarea normal, es una tarea muy importante. Ajá. Dos sobres, uno blanco, otro amarillo. Debe llevar el blanco al señor Alejandro y dárselo en persona. Por favor. Listo. Claro. Y deje el sobre amarillo en recepción del Julia. Ajá. ¿Lo comprende? Sí, lo tengo. Este se lo doy en persona al señor Alejandro y este otro es para Julia. Lucía, tiene que llevar el sobre amarillo al Hotel Julia y dejarlo en recepción para la habitación 211. Está escrito aquí. Sí, lo tengo. Por favor, créame, todo estará bien. No se preocupe. Julia va a ser suya. Lucía. Te enviaré la dirección por mensaje. Idiota. Hola, recepcionistas. Me pregunto quién será la tal Julia. Usted es todo un romántico, señor Vadim. Es un desgraciado. Hoy lo considerábamos tan honorable, de principio responsable, pero en vez... Ay, Dios, pero ¿por qué los hombres son así? No me has dicho qué decidiste hacer con la propuesta de Víctor. Bueno, decidí que se vaya al diablo. Todos esos hombres tarde o temprano resultan ser unos idiotas. Espera, Natalia. ¿Qué tal si esas fotos son falsas, eh? ¿Por qué sonríes? Tal vez sus competidores incriminaron a Alejandro. No puede ser. Te volviste loca. ¿Qué competidores? ¿Qué lograrían con eso? Desafortunadamente, todo es mucho más simple. ¿Sabes cuál es la peor parte? Que ahora todo lo veo en blanco y negro. Presentí que tenía otras amantes. De hecho, tal vez por eso se fue a la regata, ¿no? Sí, creo que el café no será suficiente en esta situación. Tal vez si tomamos un poco de licor de Lucía. Realmente, no quiero nada. Siento que yo tengo la culpa de todo. Nada me funciona. Todo se está derrumbando. Parece que atraigo la mala fortuna. ¿Por qué dices eso? Estoy harta de escuchar que digas que es tu culpa. Yo misma le presenté a Tina. ¿Comprendes? Pues, no debiste haber hecho eso. Pero, está bien. Lo resolveremos. Lo vamos a hacer juntas. Me tienes a mí, a tu mamá, a Gerardo. Y también tienes a Lucía. Trabajas en tu lugar favorito, donde, por cierto, eres la mejor. Sí, el demonio con él, que no te importa el tal Alejandro. Tú, ¿sabes qué hacen las mujeres normales en estos casos? Van al salón de belleza. Hacen algunas compras que les son placenteras. Por cierto, yo me tomé el día. Y tú, oficialmente, tienes un día de enfermedad debido a tu condición. ¿Natalia? ¿Qué dices? ¿Vamos? Vamos a salir a algún lado. Sí, ahora. ¿Qué dices? No, no quiero. Uy, son muchos números. Bien, veamos. ¿Qué es esto? Contratos de empleados. ¿Quién necesita secretos como todos estos? Levanten los pies. Voy a aspirar. No debe decir levante los pies, sino le importa si aspiro aquí, suena mucho más educado. Dios mío. No. Espere un momento. ¿Cómo está aspirando? Mire la forma correcta. Primero, postura. Hay que tener más gracia. El codo debe posicionarse en el ángulo correcto, con movimientos suaves. La sostenemos con toda la mano. ¿Ya vio? Así. Eso. Bravo. Le gustaría trabajar en nuestro tema. Ay, claro que no. ¿Es broma? Además, ¿qué harían ellos sin mí? Ahora soy la asistente principal. Disculpe, yo los levanto. Ay, ¿por qué eres tan torpe? Ay, eso sí. ¿Puede ayudarme? Sostenga esto. Ahora, necesito pasar a la habitación 211. Esta es información clasificada. Tenga cuidado. Dios mío. Ay, señor. ¿Qué le sucede? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? ¿Te doy miedo? Más miedo que una explosión nuclear. También me da gusto verte. ¿Natalia olvidó algo? Ay, si fuera tan simple. La estuve buscando toda la mañana. No tengo idea de dónde está. Salí a buscarla, le envié mensajes. Y también me gustaría saber dónde está. ¿Qué? ¿Se pelearon? Ay, no puede ser. Ay, Dios mío. Parece que para los que se aman, las peleas son como divertirse. Ella volverá. ¿Quién dejaría a un millonario como usted? Lo sé. ¿Por qué viniste? Porque tengo una tarea. Una muy importante para usted. Tenga. Aquí está el sobre de Vadim. Bueno, eso es todo. Nos vemos. Este es el reporte de los auditores. ¿Dónde lo conseguiste? Maulina, que Vadim venga a mi oficina. Sí, un momento. Hola. Últimamente llegas tarde. Sé que siempre estás en el trabajo, así que todo debe estar en orden, ¿no? Sí. El equipo nuevo ha sido entregado. Las autoclaves alemanas, compresores, revisé todo, acepté los envíos, ya se están instalando. Aunque la jefa tecnóloga no ha firmado los papeles aún. La señora Natalia está extraviada, la he llamado todo el día, no responde al teléfono. ¿Está bien? ¿Tú estás bien? ¿Y nosotros? ¿Nosotros qué? ¿Y la auditoría cómo va? Bueno, todo en orden. Los auditores prometieron enviarnos su reporte final hoy. ¿En serio? Pero pensé que el reporte ya estaba listo. Incluso ya lo vi. Me pregunto entonces para quién era este sobre. Así que Natalia tenía razón. 30 personas de aromas soviéticos son pagados mensualmente a través de una compañía fantasma. Pero nadie sabe de ellos. Nunca se ha mencionado. Explícame, por favor, Vadim, ¿de qué más no estoy enterado? ¿Qué es lo que sí sabes? He administrado la compañía todo este tiempo y tú solamente pones tu firma en los documentos en el momento correcto. Golpeas la mesa, despides a alguien sin motivo o por el contrario, contratas a alguien sin razón. Eres tú, puedes hacerlo muy bien. Pero quien creó un sistema eficiente de trabajo para nuestro negocio fui yo. Para complacer a alguien o por el otro lado para amenazar a alguien, ese fui yo. Yo me hice cargo de todo ese trabajo. ¿Qué? 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 Vadim, ¿estás loco? Dime. Con calma acepté mi puesto. Me regocijé con nuestras victorias juntos hasta que encontraste a tu amante. Fue cuando decidiste arruinar todo lo que yo creé por mi cuenta. Alejandro, ¿en verdad crees que puedes ganar sobre Vela? ¿No ves que nueva era se está hundiendo? ¿Y crees que eso justifica que me estés robando? Que el dinero de los empleados fantasmas sea mi bono de partida. No lo necesitarás en prisión. ¿Nos iremos juntos? ¿O crees que no me aseguré de que todos los documentos tuvieran tu firma? Quiero que te vayas. Me iré. ¿Me saludas a Natalia? Hola, ¿lo escucho? Señora Olga, le habla a Andrés de la producción de Joven Verde. Estoy atorado en el tráfico. Llegaré en 15 minutos. Está bien, bueno, lo espero. Es una cortesía del restaurante. Kim Kali y Adharian. ¡Ay, qué servicio! Yo adoro el Adharian y nunca he probado un buen Kim Kali en esta ciudad. ¿Me darías autógrafo? La reconocí. Usted es totalmente mi favorita. Un momento. ¿Sabe? Mi marido y yo vemos el programa solo por usted. ¿También usted? Todos quieren autógrafo. Por favor, señora Olga, también quiero su autógrafo. ¿Qué quieres? Saltamontes, perdóname. No sé qué pasó esa noche, pero me siento muy mal. Perdóname. No, yo también me siento muy mal. Por eso te pido que no te humilles ni me humilles a mí con excusas tontas. Yo te amo. Y te pido que me ayudes a averiguar qué fue lo que pasó. ¿Es en serio? ¿Y cómo? ¿Quieres que vaya con Tina y le pregunte quién llevó a la cama a quién y bajo qué circunstancias? Sí. Digo, no me refería a eso. Es que perdí la conciencia, como si me hubieran rogado. No necesitas dramatizar todo. Ya, estuvieron juntos y ya. Natalia, por favor, ¿es en serio? Claro, bueno. A veces pasa. Solo que no conmigo. Te las vas a arreglar, Sidney. Buena suerte, Alejandro. Mañana tendrás en tu escritorio mi renuncia y no te preocupes, entregaré todos los casos en las próximas dos semanas. ¿Sí te sientes mal? No, estoy bien. Alejandro, si te sientes mal, llamo a un doctor. No te vayas, perdóname. Muchas gracias. De nada. Sí. Con permiso. Esto es para usted, de un admirador secreto. Chardonnay. ¿Chardonnay? Solo una persona en el mundo sabe que mi vino favorito es Chardonnay. ¿Y dónde está ese admirador secreto? Vaya. Con que todo fue un engaño. Toda la comida y el vino y este fiasco. No, no. Los autógrafos. De verdad, entiéndame. Usted es mi actriz favorita. He visto todos los episodios. Voy a escribirle una nota. Un minuto. Pase la nota. Y este vino a mi admirador secreto. Muchas gracias. Adiós. Una flor marchitada no florece de nuevo. Así que no intentes revivir el pasado. No puedes regresar el tiempo. Así que deja que los sentimientos se olviden al fin. Me envió una lista de ex empleados de su fábrica. ¿Para qué lo hizo? Fue una broma. ¿Una broma? ¿Broma? Jamás entenderé el humor de su país. Pero no lo quiero de payaso. Aquí está la declaración que se presentó hoy en la oficina del fiscal en contra del director de Nueva Era. ¿Por qué su jefe en verdad participó en estos fraudes? Todo tiene su firma. Brillante. Espero que recuerde usted nuestra conversación. En cuanto yo tenga el control de Nueva Era, será ascendido a la posición de director ejecutivo. Mientras tanto, se reparará el periodo de prueba. No olvide que está trabajando para nosotros. Maravilloso. Tengo que involucrar a la prensa. Natalia. Natalia. ¿Son tus cosas? Sí. Pues, felicidades. Duraste dos meses, te lo dije. No sabes cómo construir relaciones. Ya, mamá. Pero no te culpo porque una verdadera mujer se va mucho antes de que la relación termine. ¿Por qué estás tan callada? Estoy bien, no es nada. Ah, ya veo. Tonta, me asustaste. Mamá. ¿Qué hay de malo conmigo, eh? Mi niña, nada está mal contigo, nada está mal, eres talento. Y el talento debe pagar un precio muy alto por todo. Mamá, solo quiero ser feliz, nada más. Solo sé feliz. Parece simple, pero es lo más difícil de todo. No llores, pobre, no llores. Mi pequeña, mi niña buena. Hola. Hola. Te ves hermosa. ¿Cómo te va? No muy bien por ahora, pero espero que mejore esta situación. Aquí está la versión completa de una hermosa sesión casera. Cantinero. Un cóctel para la dama. Él podría ser un buen modelo. Aunque como fotógrafo es bueno. ¿Qué tal es en la cama? ¿Mejor que yo? ¿Te volviste loco? Yo no haría eso jamás. ¿Quedó claro? Todo es gracias a mi... gran amor por el arte. Las fotos son muy buenas. Especialmente esta, ¿no? Es de las que le envié a Natalia también. El buen arte necesita apoyo. Vamos, dame mi dinero, debo irme. Bueno, hay un problema con el dinero. No tengo dinero, ¿entiendes? Hoy me despidieron de Nueva Era. No me interesan tus problemas. Teníamos un acuerdo. Yo cumplí mi parte. Es tu turno. O prometo que te hundiré. Eso no era necesario, cariño. No muestres las garras. No te ves linda. Si insistes en esto, llamaré a una casa de subastas y les diré cómo fue que el año pasado vendiste una hermosa réplica. ¿Te gustaría? Entonces, celebremos tu triunfo. ¡Basura! ¿Quieres que brindemos por la bondad de tu alma? ¡Púdrete! ¡Zorra! Sí, genial. Mírame. Ajá. Sí, bien hecho. Sonríe. Así estarás en la primera página de nuestro álbum. Sonríe. Eso. Ay, qué guapo. Vamos. Sonríe. Sonríe, doctor. Nadia. Sonríe. Quería preguntar. ¿Consideraste mi propuesta? Sí. Pero debemos hablar en un ambiente diferente. Bueno, está bien. ¿Te gusta el jazz y la comida serbia? Oh, lo sabías, lo sabías. Hola. ¿Qué tal? Hola, buena tarde. Ay, permítame. ¿Cómo estás, papá? Oh, Antonio, tú puedes hablar. ¿Sí? ¿Te vas a quedar a comer con nosotros? Ah, Antonio, desafortunadamente no podemos quedarnos, debemos prepararnos. Hay que irnos en tres horas, iremos en tren. Espere, ¿cómo que en tres horas? Espere, espere. Debemos consolidar nuestros logros. Es un muchacho muy capaz con alto potencial de socialización. Estamos muy agradecidos con usted, doctor, pero debemos irnos. No, por favor, entienda. Si no lo hacemos ahora, Antonio podría perder su habilidad de hablar de nuevo. Creo que Antonio estará mejor viviendo con su familia. Espere, por favor. Un segundo, señor, espere, por favor. Solo queremos lo mejor para él, pero ¿por qué? ¿Por qué tanta prisa por irse? ¿Sucedió algo? Tal vez podamos arreglarlo. Ven aquí de una vez. Se lo dije, esta es la primera vez que me he enfrentado a este personal médico intrusivo. Mi esposa y yo lo decidimos. No nos impongan nada. Señor, espere. Hay un malentendido. No queremos imponerle nada a usted. Le pedimos que se quede un par de días. Prepararemos a Antonio para su partida. Por favor, vamos a la habitación de huéspedes, ¿quiere? Acompáñenos y hablaremos. Antonio, ¿le puedes mostrar la habitación a tu padre, por favor? Allá podremos hablar con calma. Sí, vamos. 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 Señora Natalia, usted y yo hemos planeado un experimento con aceites africanos esenciales por un tiempo. Ah, Kigelia, comencemos con eso. Es horriblemente hermoso, pero mortalmente venenoso. Bardo, lo lamento, pero hoy no puedo hacer eso. Me siento mal. Tengo jaqueca. Ah, ese es el problema. Soy un tonto. No entendí inmediatamente por qué su rostro luce así. ¿Cómo? Como si todo le debiera salir bien hoy. Tome, cuando Coco Chanel apuntó su dedo a la botella con el número 5, ella tenía exactamente el mismo rostro. Una comparación muy halagadora. Muchas gracias. Pero no tengo esa fuerza de voluntad. Chanel comenzó a trabajar en la fragancia cuando perdió a un ser amado y yo no podría hacer eso. Chanel pudo y ella creó la fragancia que hizo historia. Juntos con Ernest Bo. Ella inmortalizó un gran amor que no puede ser devuelto. Y cree que la hizo sentir mejor. ¿Usted qué opina? No lo sé. Creo que las heridas emocionales ayudan a crear obras de arte, aunque la creación de obras de arte no significa que el dolor desaparezca. El aceite Baobab que los chamanes usan para levantar a alguien de la tumba también ayuda con las jaquecas. Señora Natalia, es para usted. Es dulce. Como sacarina. No tiene suficiente amargura. No lo sé. Magnolia, tal vez. No es magnolia, ¿no? No es pimienta. Las cenizas son mejores, ¿no? Sí. 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 Solo un poco. Dime, ¿cuánto dinero hemos transferido a esa compañía? ¿Cuánto? Es dos veces más que el salario cuatrimestral de los tecnólogos de tiempo completo. Te llamaré luego. ¿Quién te dejó entrar? Pasé por la puerta. Paulina. Paulina. Paulina salió por unos pastelillos. La envié para endulzar nuestra conversación. Creo que eso sería muy apropiado. Prepara café, por favor. Escucha, Tina. No pruebes mi paciencia. Pronto sabré cómo me drogaste y te prometo que terminarás en un lugar en el que no quieres estar. Rompes mi corazón. Estaba segura que habría algo entre nosotros. ¿No? Dios. Por cierto, ¿de qué intentas acusarme? ¿De sexo sensual? Como sea, basta de plática. ¿Sabes? El arte independiente es costoso, en verdad. Y creo que no solo Natalia quisiera ver fotos eróticas, sino todos en las redes sociales también, incluyendo a todos los empleados de Nueva Era. Pero estoy dispuesta a darte estas fotos para tu uso personal. ¿Por, digamos, trescientos mil? Sí. Señor Alejandro, aquí están los pastelillos. ¡Prepara café! Alejandro. Paulina, dale los pastelillos a la dama y llama a seguridad. Idiota. Mañana todos disfrutarán de tu hermosa sesión de fotos eróticas. Puedes comértelos, niña. ¡Ah! 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 ¿Qué hay? Hola. Estas fotos deben publicarse en las noticias mañana. Está bien. ¿Entendido? ¿Y dónde está el dinero? ¿Dinero? Cuando las publique recibiré el pago, ¿entendido? Bueno, está bien. Para mañana. Oiga, le voy a decir que este departamento de verdad está maldito. No dormí nada bien anoche y parecía que alguien lloraba. No es el departamento. Es la ciudad la que es difícil. Ay, Natalia. Voy a regresar a casa. Al diablo con todo el mundo. Pues cuando termine el trabajo en 13 días me iré contigo. Eso es genial. ¿Cuándo volvamos? Haremos renovaciones a la cocina. ¿Sí? Como las de aquí. ¿Te gustan? ¿Sí? ¿Quieres? En la sala y en la segunda habitación. ¡Uy! Señora Natalia, mire. Aquí hay un artículo sobre su perfume Datura Salvaje, una fragancia que mata. ¿Qué? ¡Uy! Señora Natalia, lo que dice ahí es cierto. Lucía, estás loca. No puedes creer todo lo que dicen los periódicos. ¿En serio? ¿Y entonces en qué debo creer? ¿Por qué compras estos diarios amarillistas? Al momento, además de la inspección del fiscal, Nueva Era pronto recibirá la inspección del Servicio Federal de Salud. Nada mal. ¿Tú puedes desobegar esto? Tuve un gran profesor. Nuestros competidores han lanzado toda una campaña en nuestra contra en la prensa. Siguiendo una serie de escándalos en nuestra fábrica y la cobertura negativa de la prensa han tenido un terrible efecto en nuestra reputación. Cualquier artículo de respuesta se verá como una excusa. Necesitamos una nueva estrategia de relaciones públicas. Bueno, ahora nuestra principal tarea es cambiar la atención del público de los escándalos de la prensa amarillista al lanzamiento de la nueva fragancia. Necesitamos estar por encima de esta negatividad y ponerla a nuestro favor. Un amigo mío una vez me dijo que debes amar a los enemigos. Nos hace más fuertes. Tenemos un valioso adversario, así que trabajaremos en conjunto para encontrar una solución que nos lleve al siguiente nivel. Bien, creo que lo dejaremos ahí por ahora. Nos reuniremos por separado con los tecnólogos y publicistas para ver la mejor forma de lanzar el perfume. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? Dime, Bardo. ¿En verdad vas a renunciar? Alejandro te salvó una vez. ¿Por qué ahora? Desde entonces, sus principios aparentemente han cambiado mucho. Docenas de personas perdieron sus empleos por los fraudes. Me salvó del mismo destino que le propició a otros. En primer lugar, el que cometió el fraude fue Vadim. Alejandro no tuvo nada que ver. Y en segundo, en verdad espero que todos puedan recuperar sus empleos. ¿En serio? Hay algo que no entiendo. ¿Por qué lo protege tanto después de todo lo que le hizo? ¿De qué estás hablando, Bardo? Lo siento, la verdad. Yo creí que había visto esas fotos, como todos. Déjelo, Natalia. Usted merece más. No puedo traicionar nuestro bien común. Eres tuya, no es una causa común. Es un desastre. Buena suerte. Señora Natalia, al señor Alejandro le gustaría que asista a la reunión con los inversionistas. De acuerdo. ¡No! ¡Silencio ya! ¡Deja de gritar! ¿A dónde lo llevas? ¡No! ¡Deja de gritar, Antonio, ya! ¡Alíjate de él! ¿Por qué lo molestas? ¡Deja de moverte ya! ¡Antonio! ¡Cálmate, Antonio! ¡Cálmate! Antonio, Antonio, ¿qué sucede? Su padre quiere llevárselo. Silencio ya, ya, Antonio. Cálmate. Antonio vio una vez una linda bola allá en el castillo. Los invitados bailan en el pasillo. Mientras afuera, el viento silba. Calma. Calma. Ay, no. No tenemos cortinas así en nuestro pueblo. Lucía. Ajá. Escúchame. Vamos, prepárate. Iremos a una tienda por cortinas. No, señora. No puedo hacer eso hoy. Tengo una cita. ¿Con quién? Ya le dije que iba a tener una cita con ese hombre que me estaba viendo así. No te entiendo. Ay, pues el administrador del hotel, el que le platiqué, el que me observaba cuando aspiraba. Ay, qué romántica reunión. ¿Por qué? Yo creo que es muy romántico. No lo sé. En mi época el romance era algo más. Así como que exactamente. Qué suave voz. La luz que se abre por tu ventana es celeste y Julieta es el sol. Ay. Venga a ver, señora. Hay un anciano gritando. Los transeúntes lo están grabando, señora. Y mata la empiezan luna de dolor. Por favor. Olga. Ay, qué adorable. El anciano es muy interesante, ¿sabe? Solo quiero hablar contigo. Ven. En esta situación nueva era, podrá pagar los intereses en las líneas de crédito y los bonos premium a los inversionistas, como siempre. Claro, es una revisión de rutina. ¿Una revisión fiscal de rutina? Dígame, ¿se volvió loco? Sé exactamente que la auditoría interna encontró violaciones muy serias que arruinarán por completo la compañía. Sabemos que retiró dinero para mostrarnos ingresos menores. ¿De dónde viene esta información? Me lo dijo un amigo. Señor Macio, no crean los rumores. A veces los amigos tienen metas que son poco amigables. Por supuesto, revisaremos esta información. Si hubo algún error en nuestra contabilidad, ajustaremos los reportes fiscales y haremos pagos adicionales de los dividendos. Para la encargada hay preguntas. Todo lo que está escrito aquí es una mentira. nos quisieron derrumbar, pero yo tengo un reporte de un experto. Y debido a este escándalo, las acciones ya bajaron un 15% y ustedes actúan como si nada hubiera pasado. El gigante de perfumería Bell planea entrar en nuestro mercado. Nos ven como un competidor muy fuerte y están intentando desacreditarnos en toda forma posible. Nosotros ahora estamos preparando nuestra respuesta para Bell. Es una serie de fragancias nuevas. Saldrán en noviembre. Señora Natalia, díganos en detalles sobre el progreso del trabajo. ¡Ay, mírelo! ¡Ese hombre de verdad es de hierro! ¡Ha estado de rodillas por 20 minutos! ¡Lucía! ¿Eh? Escúchame. Cierra las cortinas y aléjate de la ventana. Y si lo vuelves a ver, cerca de la casa toma un florero y aviéntaselo con fuerza a la cabeza. Espere, ¿de verdad lo conoce? ¿Y qué tal si es un ladrón o un asesino en serie? Peor. Él es un traidor y yo nunca perdonaré y yo nunca perdonaré la traición. ¡Ay, señora! ¡Ya sé! ¡Él es su ex! ¡Ay, esta sí que es la verdadera pasión! ¡No puedo creerlo! ¡Esto es tan romántico! Es un bello empaque de mentiras y engaños. Bueno, ¿él sigue ahí? Es necio. Ajá. Sí, ahí sigue, señora. Bien. Es momento de acabar con la farsa. Oye, te pido que detengas este vulgarbo débil. Entiendo que no puedes decepcionar a tan respetable público, pero si al menos queda una gota de decencia, detén esta farsa y levántate. No puedo. ¿Por qué? Mi espalda se acalambró. Ayúdame. Espera. Espera, Romeo. Sujétate con fuerza. Bien. Merece sufrir. Ana, Antonio, ¿cuál fue el poema que aprendimos hoy? Había una vez una linda bola allá en el castillo. Los invitados bailan en el pasillo mientras afuera el viento silba. En el castillo con todo el brillo el violín tocaba, mientras en el estanque al lado del árbol por favor, completen la frase. Un feliz pez nadaba y aunque creían que no podía ver el feliz pez nadaba en el estanque al lado del árbol, el feliz pez cantaba. Verá, mi esposa está embarazada de nuestro segundo hijo. Nos hemos mudado a una nueva casa y ya no tengo dinero. Ya no puedo seguir pagando su estadía. Antonio, ¿me escuchaste? Entiendo, pero no tema. Antonio. Víctor y yo pensaremos en algo. Bueno, es fácil decirlo para ustedes. Señor, escúcheme, mire, esa niña junto a su hijo es mi hija, ¿la ve? Su tratamiento fue organizado por Víctor. pues lo lamento. Pero ya se calmó, ¿no es así? Antonio no se ha calmado, se cerró. Dejó de hablar y se concentró en las personas y los objetos que lo rodean. Mañana comenzaremos de nuevo. Entiende que es imposible llevárselo de este lugar. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos incluir a Antonio en el grupo psicológico experimental y así su estadía sería casi gratis al menos durante la duración del programa. Doctor Víctor es nuestro salvador. Yo, yo soy, soy un idiota. Pensé que en casa podríamos crear las condiciones ideales para Antonio. Podemos retrasar el pago, yo conseguiré el dinero. Gracias. Iré por sus cosas. Bueno, por lo que entendí, no iremos a cenar. No. ¿Puedes llevarme a mi casa? Y te diré todo en el camino. ¿Qué le pasa a tu brazo? No lo sé, lo siento dormido. No, basta. Bien, iré por mi abrigo. Veré a Ana antes de que se duerme. ¿Puedes llevar a los niños a su habitación? Vamos, pequeños. Vamos. Ten, por favor, toma tu juguete. Vamos, cariño, vamos. Deben estar cansados. Vamos a dormir. ¿Sabe qué? Tal vez él deba tomarse un té. Verás, señora, el hombre está sufriendo mucho. Levántese. caliente. Sé paciente. En una hora no habrá más dolor. En una hora este linimento me hará un agujero. Es lo mismo que sentí cuando te vi abrazando a esa chica tras bambalinas. Créeme, dolió más. ¿De qué chica habla? Una mediocre. Era la sobrina del director ejecutivo. Rogelio quería conseguir el papel principal, así que decidió conquistarla. Yo quería salvarte. Él te iba a expulsar en ese momento. ¿Recuerdas lo grosera que fuiste con él en el ensayo? ¿Lo hiciste para que pudiera quedarme en el teatro? Sí. Yo logré eso. Pero al día siguiente te fuiste a quién sabe dónde. Bueno, pensé que estabas enamorado de esa chica. Oigan, ¿saben qué? Este es un gran motivo para celebrar, ¿sí? Prepararé pasta, albóndigas y licor, señora. ¿A dónde está? Ya debo irme. No puedes irte. Vaya, al fin. Por primera vez en mi vida escucho esas palabras de ti. Alejandro, debiste advertirme de esto por adelantado. Las últimas dos horas he dicho más mentiras que en toda mi vida. ¿De qué línea de fragancias nuevas estabas hablando? No podemos... crear una sola fragancia. ¿Qué es esta Belle? ¿Por qué no me dijiste nada? Es la compañía que quiere comprar Nueva Era para usar nuestra fuerza de producción y crear sus propias fragancias. Quería hablarte de eso, pero es que tú y yo ya no podemos conversar. Pues gracias por explicarme. Ahora comprendo todo. Bien, iré a casa y tendré una noche completa de sueño y mañana voy a crear una fragancia nueva cuyo lanzamiento ya anunciaste. Yo te llevaré. No hace falta. Tomaré un taxi. ¿Hola? Hola, sí. Necesito un taxi. Entre más rápido, mejor. Tiene mi ubicación. Ya estoy lista. Vámonos. ¡Ay, Dios mío! ¡Víctor! ¡Víctor, ¿qué te sucede? ¡Ayúdenme! ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Qué pasa? ¡Una ambulancia! ¡Rápido, pide una! Escucha. ¿Ahora qué quieres? Espera, para mí es muy importante conocer tu opinión y tener tu apoyo. Siempre tienes razón. No te apoyé a ti, sino a la causa común por la que me he esforzado tanto. Claro. Y si Nueva Era, Sierra, los empleados de mi fábrica perderán su empleo. No puedo permitirlo. ¿Sólo te importan tus empleados? Pues creo que merecen mucho más apoyo que el dueño de la empresa. Y en cuanto a que siempre tengo razón, te diré esto. Estoy segura de que Vadim tiene un cómplice que lo ayudó a cometer el fraude. Estoy segura de eso. Te dije que vigilaras a la jefa de contaduría. ¿No crees que fue algo extraño que ella lo defendiera? Solo déjame llevarte. Necesitamos hablar en serio. Además, ya llegaron por mí. Natalia. Por favor, escucha. Hola. Natalia. A Víctor le dio un infarto. La Perfumera. Temporada 3. Episodio 4. Nina. Hola. Dime, ¿cómo está? Está en terapia intensiva. Aún no se recupera. ¿Y qué dicen los doctores? Dicen que fue un infarto y un derrame. Ay, Dios mío. Por Dios, Natalia, fui una tonta. Hasta dudé de él. Y ahora es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Ya, cálmate. Esperemos lo mejor. Todo va a estar bien. Tranquilízate, por favor. Su condición es crítica pero estable. Sufrió una apoplejía cardíaca al cerebro. ¿De qué? Por lo general, si el tratamiento comienza dentro de las tres horas después del ataque isquémico, las consecuencias pueden ser mínimas. Él vivirá. Tranquila, tranquila. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. ¿A dónde va? No puede ir con él. Está en terapia intensiva. Pero soy casi su esposa. Cálmese. Podrá verlo cuando lo transfieran a una sala normal. Nina, la amenaza a su vida ya pasó. Todo va a estar bien. Vamos, te llevaré a casa. El doctor nos va a avisar cuando podamos verlo. ¿Está bien? Así será. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Muy amable, doctor. Todo va a estar bien. Ya, cálmate. Tranquila. Vámonos a casa. ¿Está bien? Todo va a estar bien. Te voy a llevar y todo va a estar bien. Respira profundo. Ya, no dejas de nada. Vámonos a casa. Tranquilízate, por favor. Si no te vas a poner mal tú. Ay, Dios mío. No tienes idea de lo feliz que me hizo encontrarte de nuevo. Escucha, Esteban. Esto es una niñería. Dos ancianos deciden tener un amorío. ¿Y por qué no? Esteban, mañana, cuando despiertes, entenderás que toda esta idea es el resultado de tu pasión activa. Te saliste con la tuya. Hablamos y ya resolvimos nuestro viejo malentendido. Y ahora podemos seguir siendo amigos. ¿Puedes al menos una vez en tu vida aceptar lo que te da el destino? No salgas con esos problemas imaginarios. ¿Problemas imaginarios? Sí. No puedo recordar alguna situación donde yo haya estado mal. Sí, claro. Claro que siempre has estado bien. Nadie puede discutir contigo y tu fuerte temperamento. ¿No te gusta mi temperamento? Mamá. ¿Ya te vas tan pronto? Pues no, de hecho, acabo de regresar. ¿Qué tal? Él es un viejo amigo actor. Él se llama Esteban Rogelio. Es un placer conocerla. Igualmente. ¿Recuerdas la serie de televisión sobre un policía? Él hacía el general. Dijiste que te gustaba esa serie. Sí, claro. Así que era usted. Sí, era yo. La verdad, no me gustan las series de televisión, pero el director era un viejo amigo mío. Sí, fue una serie muy buena, muy realista. ¿Pero qué hacemos parados aquí? ¿Quieren un café? Esteban estaba a punto de irse. Ah, sí. Estaba por irme. Actuaciones, ensayos, filmaciones. Adiós. Adiós. ¿Sí? ¿Querías que viniera? Sí. Te escucho. ¿Cómo está Nina? Su amigo tuvo un infarto. Está en terapia intensiva. ¿Puedo hacer algo por ella? Tengo un amigo cardiólogo. Podemos transferirlo a una mejor clínica. Gracias. Está en un buen hospital, así que está bien. ¿Era de lo que querías hablar? No. Mira, la oficina del fiscal nos hará una inspección en tres días. Congelarán las cuentas hasta que terminen. Entiendo. Sí. Pero te lo dije. Ay, Dios. ¿Que ahora le dejamos los asuntos a la suerte? No, después de nuestra conversación arreglé una investigación y llamé a los auditores, pero Vadim se nos adelantó. Todo se reveló cuando ya no podíamos hacer nada. Es el fin. Escucha, no podemos permitir que la investigación descubra el caso de los empleados fantasma. Debemos obligar a la contadora a que confiese el fraude. Es muy claro que Vadim solo no pudo falsificar los documentos. No hubo falsificación. Ninguna. Todos los acuerdos de la empresa tienen mi firma. Todos los documentos que pasaron por contabilidad se ven bien. No tenemos nada que mostrar. Encontremos la forma de que se delate. ¿Y cuál sería? No lo sé. Tengo que pensarlo bien. Debemos entender de dónde sacó a estos empleados fantasma. Esta es información de personas reales. Debemos seguirla. Me pregunto quién la seguirá. Hola, Lucía. Hola, ¿dónde estás? Oye, te necesito ahora, por favor. Ven a mi oficina, ¿sí? Aquí te espero. Bien. ¿Ocaso en las tardes veías a la señorita Marple? Alejandro, ¿eso qué importa? Al final del mes debemos pagarle a los empleados su sueldo. ¿Al final del mes? Entonces, no renunciarás. Bueno, digo, tengo tu carta de renuncia. ¿Qué debo hacer con ella? Dime. Lo resolveremos después. Ahora debemos salvar la compañía. Con permiso, señor Alejandro. ¿Por qué tardaste tanto? Señora Natalia, me estaba peinando y maquillando. ¿Qué quiere que haga? No entendí bien. Escucha, fingirás que te interesa la contabilidad, pero vas a vigilar a la jefa de contabilidad, ¿de acuerdo? ¿A la señora Estefanía? ¿Qué caso tiene seguirla? No es interesante. Tal vez deba seguir a algún miembro varón de la directiva, ¿no le parece? Lucía, deja de jugar. Esto es muy serio. Dime a quién llama, quién la llama, con quién se ve. ¿Quedó claro? Todo. Claro, soy el agente 007. ¿Qué? Bueno, ya saben de las películas. ¿Quién lucha contra el mal al agente 007? camina, James Bond. ¿Se puede? Hola, señora Estefanía. Hola. Le presento a su nueva interina. Pero no solicitamos a nadie para interinato. No entiendo nada. Es una buena chica. Ella quiere tener una profesión. Usted lo ha dicho, habrá una auditoría, así que un par de manos extras podrían ayudarle. Lucía puede buscar documentos de los abogados y traerle el almuerzo, por ejemplo. Hasta el momento nos las hemos arreglado. Fue una petición directa de la dirección. Mmm, la dirección. Muy bien, pues, conózcanse. Debo irme. Vaya, vaya. Señora Estefanía, ¿qué haremos ahora? Ay, no. No toques nada de ahí. No revuelvas los documentos. Ay, Dios mío. Es un famoso crítico de perfumes, un especialista único. No hay nadie como usted. Gracias. Pero ya basta, Alejandro. Espero que no me llamaras, solo para adular mi talento. Dime, ¿qué es lo que se te ofrece? Honestamente, yo esperaba que me dijera cómo podemos resistirnos, Abel. Vaya. cereza ebria. Sí que es una declaración de peso. Suave, discreto y memorable al mismo tiempo. La esencia está muy bien hecha y completada y se ganará al grupo consumidor bajo muy rápido. ¿Datura salvaje podría sobrevivir la competencia con Ben? Podría, pero el problema es que Datura salvaje ya no es una novedad. Te lo explicaré. Cereza ebria es solo el comienzo. Tan pronto como me ciega Gullian encuentre las instalaciones apropiadas para producir sus productos en este país, sus irreprochables, aunque copias sin nombre van a inundar el mercado y es muy probable que saquen los productos de nueva era que tampoco son originales. ¿Piensa que hay algo que podamos hacer? Sí. Inventen una nueva fragancia, una que estalle el mercado como una bomba. ¿Ya tienen una? No. Aún no. A ver, a ver, pues debes digitalizar estos documentos y llevar estos al archivo. Ajá, al archivo y... ¿Hola? Sí. Ay, Dios, sí, claro. ¿Y dónde es? Sí. Sí. Voy en camino, sí. Me voy. Señora Estefanía, ¿va a almorzar? Sí. Bueno, no. ¿Eso qué importa? Es que pensaba que si iba a una tienda o a un café, yo podría acompañarla con mucho gusto. Primero, por favor, haz lo que yo te pedí. Lo haré todo, señora Estefanía. Haré todo lo mejor que pueda. ¡Suscríbete al canal! ¿No sabes que todas nuestras cuentas están congeladas? ¿Que la revisión del fiscal es en dos días? Yo mismo le envié una carta a la oficina del fiscal. ¿Te volviste loco? ¿Por qué lo hiciste? Porque pronto habrá un nuevo dueño en Nueva Era y yo tendré un empleo nuevo. Ah, ya veo. Tú tendrás un empleo nuevo y yo iré a prisión. Señora Estefanía, tengo noticias excelentes para nosotros dos. ¿Para los dos? Sí, exacto. Gagulian me ofreció el puesto de director ejecutivo. Adivine quién será mi jefa del departamento contable. Yo puedo serlo. ¿Así es? ¿Y si el investigador establece nuestra conexión con M Recursos? No encontrará la conexión. Los documentos están en un orden completo. M Recursos fue registrada por un prestanombres. Ahora, antes de que inicie la investigación, creo que debemos retirar todo el dinero de nuestras cuentas bancarias, cerrar finalmente la cuenta y ocultar el dinero en una caja de depósitos. No te preocupes. Tenemos un gran logro por delante. ¿Cómo estás, señor Alejandro? Ah, excelente. Gracias por sus oraciones. Muy bien. Creo que me gustaría pedirle, mi adeo. Soy un ateo. Soy ateo. Pregúntale qué quiere. ¿Encó a prigió visar trop petit? El sujet de mi avenue es siempre lo mismo. Vengo a lo mismo. Era de esperarse. No es un secreto que Nueva Era ahora está en una situación difícil. Aún quiero comprar su fábrica, pero ahora con un pequeño descuento. Pasamos por un momento difícil, ¿cierto? Pero adoro las crisis. Es la realidad. Son retos que me ayudan a seguir caminando. Sí, hemos detenido un tour, pero ya sabes que es una crisis. Me permite avanzar. Creo que es muy sombra, señor Akimov. Sé que el procurador se interesa a ti. Ah, temo que enfrenta un panorama muy oscuro. Escuché que el fiscal se interesó en usted. Qué astuto. Usted está muy bien informado. Usted bien, Ram, Spanier. ¿Puedo utilizar mi línea personal para hacer disparaír Ludi? Yo, yo compro la usina y vos, vos guardéis vuestra reputación. A través de mis contactos puedo detener la investigación. Me venderá la fábrica y yo salvaré su buen nombre. Puede irse al infierno. No, 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 no. Esto no se traduce. Dile que me complace, que se preocupe tanto por mi reputación. Pero que pronto él entenderá que no hay nada de qué preocuparse. Me, me volveré a par, que no hay nada de qué preocuparse. Adiós. Orwa. Hola, Lucia. ¿Me escucha? Cambio, cambio. Cero, cero, siete. Cambio, me escucha. Cambio, soy James Bond. Cambio, en general, todo está claro. Sorprendidos en el acto. Lucia, explícate. No te entiendo nada. No puede ser más clara. Tengo noticias que le interesan. Ahora sí, te entendí muy bien. Víctor. Por favor, Víctor. 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 ¡Ay, por Dios! Víctor. ¡Qué feliz soy, Víctor! Me alegro tanto verte, Víctor. Acepto. ¿Me escuchaste, Víctor? No entiendo. Disculpe, ¿quién es usted? Señor Estefanía, es difícil encontrarla en su oficina. ¿Podría darme un minuto de su preciada atención? Señor Alejandro, claro que sí. ¿Qué se le ofrece? Dígame, ¿a usted le gusta a Gogol? ¿Cómo dice? ¿Conoce el poema Almas Muertas? ¿Sabe lo que dice? Yo prefiero al idiota de Dostoyevsky. ¿Por qué le preocupan tanto mis gustos por la lectura? Me preocupa más su interés en el dinero de otras personas, señor Estefanía. ¿De qué está hablando, señor Alejandro? Dígame. Hablo de los detalles del plan de fraude que usted y Vadim organizaron. Y le doy la última oportunidad de confesar el crimen y resolver todo de manera pacífica. Todo porque fue uno de los primeros miembros de mi equipo. Y yo le agradezco, le agradezco en verdad, sus servicios a la compañía. ¿Sabe algo, señor Alejandro? También agradezco su buena actitud hacia mí. Pero está buscando intenciones malas donde no las hay. Registre todos los documentos que usted firmó personalmente. Toda la contabilidad es transparente. Si la oficina del fiscal establece el hecho de fraude en aromas soviéticos, estoy segura de que el investigador encontrará al culpable. Y le aseguro que no seré yo. Señora Natalia, venga, por favor, venga aquí. Bien. Lo grabé todo. ¿Javier? Deme un segundo. Pero claro que no tiene por qué agradecerme. Ya, muéstrale. Sí, lo estoy buscando. Mire, aquí están. Los veo, pero no se escucha nada bien. Sube el volumen. Está al máximo. Silencio. Es que no puedo escuchar nada. No puedo. ¿No puede? Es que esa podadora me arruinó todo. Señora Natalia, básicamente la señora Estefanía y Vadim trabajan juntos. Lo escuché todo. Lo vi todo. Como testigo puedo testificarlo. Nadie necesita tu testimonio. Se necesitan pruebas. ¿Ellos te vieron? No, estoy segura. Le puedo asegurar que ellos no me vieron. Lo juro. Te agradezco. Sigue buscando. Señora Natalia. Hola, Alejandro. Hola. Señor Alejandro. Esa bien es mi doctor. Llegas a tiempo, Miguel. Tu pulso es como el de un torero. Pues, ya sabes, también me siento como el toro. Todo el tiempo lucho contra alguien. Tal vez puedas darme algunas hierbas sedantes, porque constantemente me siento tembloroso. Estoy algo estresado. Claro que te daré hierbas. Pero si continúas usando tantas pastillas para dormir, Alejandro... ¿Qué pastillas para dormir? Rohipnol. Es algo peligroso. Y si se te ocurre combinarlo con alcohol, puede ser mortal. ¿Entiendes? Rohipnol. Rohipnol es la primera vez que lo escucho. Una dosis casi letal se detectó en tu sangre. Aquí están los resultados. ¿A dónde vas? Es que debo irme urgentemente. Te llamo después. Nos vemos. De acuerdo, llámame. Yo iré de inmediato. Sí. Esta es la mezcla herbal... ¿Oh? ...que ayudará a tu cuerpo. Ah. Necesito hablar contigo. Ahora entiendo la extraña conexión. Señora Alejandro, ni siquiera me preguntaron... Espera un segundo. Siéntate. Tenemos noticias. La señora Estefanía se reunió con Vadim. Bien, ¿y? No se escucha ahí, pero Lucía escuchó muy bien como la señora Estefanía y Vadim acordaban retirar el dinero de las cuentas de los empleados fantasma. Pero no podemos probarlo porque no se alcanza a escuchar. Ay, si uno de esos empleados fantasma pudiera hablar. Lucía, eres un genio. ¿Yo? ¿Sí? ¿Por qué? Esto es casi Tolstoy. ¿Quién? Era algo sobre trabajadores fantasma. ¿Era de Pushkin? Gogol, ¿qué tal si hablamos con uno de los empleados fantasma, encontramos los documentos que usaron en el fraude y que vaya con la señora Estefanía y que la chantaje? Así se delatará sola. Paulina, por favor, tráeme los archivos personales de los empleados que fueron transferidos a Roma soviéticos. ¿Y cómo vamos a persuadir a esta persona para que colabore con nosotros? Definitivamente están involucrados. Creo que la mayoría de estos empleados fantasma no saben que sus documentos reales fueron usados en un fraude. Tendrías que ser muy tonto para involucrar a tanta gente en un fraude. Oigan, creo que tengo una idea. Natalia, aún necesito decirte algo. No tenemos tiempo, hablemos después. Son los archivos personales, me los llevo. Adiós. Pero es muy importante, Natalia. ¿Mamá? Mamá. Mamá, ¿dónde está tu Estefan? Primero, ¿por qué mi Esteban? Segundo, ¿por qué debería estar aquí? Señora, ¿de verdad lo necesitamos? Necesitamos su ayuda con urgencia. ¿Para qué? Puede ayudarnos a resolver un asunto del trabajo. Sí. Pues, la verdad, no somos tan cercanos. Ay, señora, le recitaba sus poemas estando de rodillas frente a la ventana. ¿De rodillas? ¿De rodillas? Pero ya sabes que a Lucía le gusta mucho exagerarlo todo. Ay, señora, ¿sabe qué? Tome el teléfono y llame, por favor, a su Romeo. ¿Qué tal este? ¿Quién? ¿Qué tenemos ahí? Pedro Fomero. Es calvo. Un momento. Miren, aquí está. Lo encontré. Zacarías, Sergio. Aquí está. Ah. Es muy parecido. Como dos gotas de agua. ¿No les parece? Muy parecidos. Claramente no es él. Bien, ¿qué tal? A ver, a ver, a ver, a ver. Este. Un segundo, mira. Omar Zorrilla. ¿Qué tal? ¿Nos parecemos? Como dos gotas de agua. Sí, hay algo, hay algo. Señora, Estefanía. Querida. ¿Me devolverá lo que usted me robó? Me estás exagerando. Bueno, no te preocupes. Soy un actor de renombre. Fui contratado por el mejor director. Bueno, eso fue en el cine. Esto es mucho más serio. ¿Y qué? Nos arreglaremos. Son iguales. Iguales. Ahí hay algo. Sí. Solo necesito anteojos. Sí. Nada mal. Aprobado. Sí. Tenemos que decidir el vestuario. Sí. Hola, señora Estefanía. Disculpe, ¿quién es usted? ¿No me reconoce? Omar Zorrilla. ¿No me recuerda? ¿En verdad no me reconoce? Usted es nuestro empleado. Claro que lo soy. Incluso podría decir personalmente suyo. ¿Qué está sugiriendo? Voy a llamar a mi esposo. No tiene ningún esposo, pero me tiene a mí. Aunque soy un fantasma. Usted está loco. Voy a llamar a la policía. No hace falta la policía, señor Estefanía. No. No le conviene a usted. Puedo decirle mucho a la policía y al fiscal, por ejemplo, cómo usted recibió mi salario en Aromas Soviéticos usando mis documentos. Eso es un fraude y se irá a la cárcel. Usted está loco. Recientemente fui a ver al jefe de personal. No estaba en la oficina, pero las listas sí. Las miré y, Dios mío, mi apellido y los números. Casi pierdo la vista de tantos ceros. Pues no entiendo de qué me está hablando. No lo creo. Nuestro oficial de personal en la fábrica registró sus declaraciones, qué documentos le entregó a ella a su amigable petición, cuando la realidad era que debía pagarle a los empleados. Ella no podía saber la suma que se le asignó a cada empleado. Yo tengo los documentos de M Recursos. De acuerdo. ¿Qué es lo que quiere? Bueno, no mucho. Literalmente, 20 mil. Después de todo, el silencio es de oro. De acuerdo. Envíeme su número de cuenta y yo le enviaré el dinero. Espero que así no diga nada. Nosotros sabemos dónde vive. Así que no se pase de listo. Bueno, señora Estefanía, me quedaré callado. Por favor, deme su mano. Dios, qué mujer. Lástima que no sea mía. Si vuelve a venir, lo va a lamentar mucho. Fue la grabación de 3.09. Gracias a todos. Detengan la cámara. Creo que salió excelente. ¿Por qué le besaste la mano? Eso no estaba en el libreto. Ya sabes, improvisar es lo mío. Las mujeres son lo tuyo. Parece celosa. Pues la verdad no me importa. A mí me parece que sí. ¿Por qué te hace feliz esa estúpida suposición? Porque creo que la verdad es que sí te importa. Pues no. No. No, ella no podía saber la suma que se le asignó a cada empleado. Yo tengo los documentos de M Recursos. Ay, Dios mío. Señora Estefanía, hubo problemas con Bell con su contador anterior. Por favor, necesito algo de dinero para calmarlos. ¿Retiro el dinero? Lo puse en la caja de seguridad, como acordamos. Muy bien hecho. Bueno, iré a recoger la llave. Por supuesto. Te espero, querido. Bien. Aprende francés, mon chary. Aprende francés. Au revoir. Au revoir. Vieja bruja. Señor Alejandro, debo hablar con usted. Ah, señora Estefanía. Recibió mi mensaje, ¿no? Sé que ahora no le interesan mis disculpas. Pero esto, creo que podría expiar mi culpa por él. Por completo. ¿Qué es esto? Son los acuerdos entre M Recursos y Aromas Soviéticos. Al inicio, M Recursos recibía dinero para los empleados no existentes. Ya los vi. Incluso los firmé todos a su petición. Lo sé. Pero yo era la contadora de M Recursos. Y puedo destruir los acuerdos de ambos lados. ¿Y? Y puedo devolver el dinero pagado a M Recursos. Y así, el hecho de fraude establecido en la auditoría sería totalmente cancelado. Debemos tener tiempo de hacer esto antes de que los investigadores lleguen a esos documentos. Lo voy a intentar, señor. Por favor, hágalo. Contrólese, señor Alejandro. No puedo cuando te veo. Ya, ya te veo. Que yo te ayude no significa que te he perdonado. ¿Está claro? Ah, entiendo. Gracias. Y ya sé cómo fue que Tina tomó las fotos. Me drogaron con Rohipnol. Aquí están los resultados. Por favor, míralos. Por favor. ¿Pero por qué lo hizo? En serio, no entiendo qué ganaría ella. Tengo que hacerte una pregunta. ¿A mí? Sí. ¿Cómo conociste a Tina? Ah, Vadim me dio su tarjeta. Eso responde a tu pregunta. No hubo nada entre Tina y este señor. Oye, esto solo pasa en las películas. Alejandro, ¿cómo podía saberlo yo? Lo lamento. Ya, en serio. Perdón. Llamó mi mamá. ¿Quieres saber qué dijo? Que Rogelio se superó a sí mismo en el papel de Zorrilla. Sí, es cierto. Aunque después de su gran interpretación, la señora Estefanía me dio los documentos y devolverá el dinero. Lo pondrá en la cuenta de Aromas Soviéticos para que la investigación no logre encontrar nada raro. Espera, espera, un momento. Creo que esta última noticia merece al menos un lindo beso. Ah. Y una cena romántica. Cierra los ojos. No, en serio. Anda, anda, anda. Anda. Un momento. ¿Ya los puedo abrir? No. ¿Y ahora? No. ¿Ya? No. ¿Qué tal ahora? Baja las manos y no abras los ojos. Sé honesto. Es divino. ¿Qué es esta fragancia? No estabas hablando del beso. Es el nuevo lanzamiento de otoño. ¿A dónde vas? Voy a ver a Villanueva. ¿Y la cena romántica? Claro, ahora debemos hacer que todo el mundo conozca esta obra. ¿En verdad te gustó? Claro. Claro. ¿No recuerda nada en absoluto? Aparentemente, ese es su estado después del derrame. En algunos casos, un derrame provoca pérdida de memoria en los pacientes. La llamada conciencia del crepúsculo. ¿Pero mejorará? Es difícil predecir ahora mismo. A veces la memoria vuelve parcialmente, a veces por completo, y a veces nunca regresa. Hola. ¿A quién buscas? Hola y de repente. Sea paciente. Hola. ¿Quién eres? En el castillo, con todo el brillo, el violín tocaba. Mientras en el estanque del árbol, un feliz pez nadaba. Un feliz pez nadaba. Ana. Qué chica tan lista eres. Te la aprendiste bien. Nadia. Víctor. Víctor. Me recordaste. Nunca te olvidé. Tú eres mi esposa y ella es nuestra hija. Esta fragancia es deliciosa. ¿En serio? También lo creo. Muy inusual. Ligeramente duro para un perfume de mujer, ¿no te parece? ¿Quién te dijo que es perfume de mujer? Este es perfume para los dos. Para él y para ella. Es unisex. Sí, puedes vencer a tu competencia con él. Pero, ¿quién inventó el milagro? Mi... Mi esposa. Pues, felicidades. Gracias. Rocíe contra la plaga. La cola de perfume claramente tiene olor de resina, de madera, musgo, ámbar gris. Tal vez el nombre deba asociarse con un árbol. Tiene toda la razón. Usé un extracto de ceniza de montaña y roble. Tal vez debamos llamarlo así. Delgada ceniza montaña. No creo. El tono medio del perfume, muy en el centro. Hay aromas de flores, no de madera. Y también tiene razón. De hecho, la magnolia me inspiró a crear esa fragancia y luego intenté derivarla de la fórmula de ceniza. Y esta composición de ceniza y magnolia nos dio una composición exquisita. Muy hermosa. ¿Tal vez magnolia y pimienta? No, son muy comunes. Tal vez, no sé, es imposible. 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 Ese es un gran nombre, Alejandro. Oye, eres un genio. Imposible. De acuerdo. Muy hermoso, imposible, ¿sí? Pero creo que debemos trabajar en contraste a cereza ebria. Exactamente. Cereza ebria tiene una hermosa y clásica campaña de publicidad. Aquí debemos hacer algo extraordinario, atrevido, con un ligero toque de erotismo. Este es un perfume para dos. Esperen. Tengo una idea. Señora Natalia, creo que ya discutimos lo de estas fotos. ¿No le parece? Señora Alejandro, la idea es muy buena. Creo que puede usarse como una campaña de publicidad viral. Será como si todo este escándalo hubiera sido planeado. Pues es buena idea. Señora Natalia es un genio de la comunicación no verbal. Aguarda un segundo. Veamos. Esa. Usemos esa. Es ideal. Ideal. Gracias. Gracias. Por fuentes anónimas recibimos información de que parte de los fondos de la cuenta bancaria Nueva Era y su división Aromas Soviéticos fueron a la cuenta de la compañía M Recursos que proporcionó especialistas que de hecho no proporcionaron ningún tipo de servicio a la compañía. Qué descaro, señora Estefanía. ¿Es posible que algo así haya sucedido aquí? ¿Qué nos puede decir al respecto? Eso es algo imposible, señor Alejandro. Pero eso sí sucedió. Aunque los documentos que lo confirman no fueron encontrados por nosotros y las transferencias entre las compañías fueron revertidas. Hasta el momento no hemos establecido el hecho de un fraude. Pues ya lo ve. ¿Cómo podíamos permitir esos planes de fraude? Estamos seguros de que los representantes de la ley pondrán todo en su lugar inmediatamente. Lo dice como si nuestra investigación fuera una broma para usted. No, pero su conclusión sí. Con permiso. Sí, sí. Adiós. ¿No crees que es muy revelador? ¿Quién es este hombre? Se me hace tan conocido. Ah, es un modelo famoso. Seguro lo viste en otra cosa. Quizá nos conocemos de algún lado. Es bien parecido, pero esa chica pudiste encontrar a una mejor modelo para esa foto. Así es, debiste invitar a la señora para las fotografías en su vestido de novia. ¿Qué dijo? Esteban, basta. No, no, no. Oigan, quiero una explicación. Te la daré. Tu madre y yo decidimos casarnos. Ya nos habíamos tardado. Es una noticia genial, señora Olga. Mis felicitaciones. Por cierto, Víctor y yo también decidimos casarnos. ¡Oh, qué gusto! Significa que pronto tendremos dos guapas. Mira, es como Shakespeare. Hace que todos se casen al final de la obra. Yo no sé sobre Shakespeare, pero todo lo que nos ha ocurrido es realmente increíble. ¡Salud! ¡Salud! ¿Dónde está Alejandro? Ah, ya lo encontré. Al fin viene ahí. ¿Sí? Su publicidad es un poco común. Primero un escándalo en redes y luego resultó que fue una campaña planeada. Díganos, ¿cómo nació la idea del perfume? Creo que necesita preguntarle a la autora. La señora Natalia le respondió. Puedo decir unas palabras. Por favor. Creo que este es un verdadero avance en el mercado del perfume doméstico. Y, señora Natalia, de verdad me gustaría felicitarla sinceramente por esto. Gracias. Gracias. Natalia, ¿podría decir unas palabras sobre su fragancia imposible? Es imposible para mí creer lo que me ha pasado en los últimos dos años. Esta fragancia es dedicada a los deseos más inesperados, deseos incluso audaces, a los sentimientos más fuertes y las ideas más extraordinarias que puedan salir sin importar en qué concluya todo. Gracias. Disculpa, tenemos que continuar. Gracias. Te tengo una propuesta de negocio. Solo promete que la aceptarás. Bueno, ¿de qué se trata? Dime. ¿Nos escapamos de aquí? ¿Estás loco? Invitamos a tanta gente para escapar. ¿Crees que es imposible escapar? Ven conmigo. ¿Te gusta? Mucho. ¿Qué pasa? Es nuestro perfume. Sí. ¿Tú no usas perfumes? Bueno, creo que encontré el que me fascina. ¿En serio? Sí. Mira, también encontré a la mujer más linda de todo el planeta. Es suerte. No. 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 ¿Qué pasa? No. Gracias por ver el video.